El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que los niños de la República Democrática del Congo son la población que se ve más afectada en África debido al cierre de escuelas y por la falta de servicios hospitalarios. En solo unos días, el COVID-19 ha alterado la vida de millones de personas en esta región y los niños se ven afectados porque además de sus clases se perderán de vacunas como sarampión, malaria, poliomelitis y de los servicios de salud esenciales. Indicaron que pese a que desde hace 42 días se supo del último paciente diagnosticado con ébola en la República, el país ahora batalla un nuevo enemigo, el coronavirus. Ante ello, la UNICEF hizo un llamado a los donantes por 58 millones de dólares para reforzar el sistema de salud en el país y proteger a los menores. Al momento, en el Congo se tiene registro de 98 casos de coronavirus y 8 decesos.